Adrián Marcelo espera demanda de Arad de la Torre cuando salga de la casa Adrián Marcelo, el autoproclamado rey de la casa de los famosos, está sintiendo que el karma le toca la puerta, ya que después de creerse el gran estratega en el juego, ahora teme una demanda por parte de Arad de la Torre a quien no dudó en atacar verbalmente durante la última gala de nominación, al punto de que ahora el bravucón ya busca a su abogado como si fuera su amuleto de la buena suerte. Durante la transmisión del domingo pasado, Adrián Marcelo soltó comentarios que pusieron a Arad de la Torre en la mira de todos, sin embargo, lo que no vio venir es que esas palabras podrían costarle caro, pues a pesar de su actitud confiada dentro de la casa, ahora se dice que está temblando de miedo ante la posible acción legal que podría enfrentar saliendo del reality show. El drama comenzó cuando Adrián Marcelo, creyéndose intocable, lanzó comentarios sobre la situación económica de Arad de la Torre, insinuando que tiene problemas fiscales y como era de esperarse, el conductor de hoy no tarda en reaccionar. Y aunque aún no ha tomado medidas, el rumor de una demanda ha puesto al regio montano a sudar frío. Arad, quien siempre ha mantenido una imagen pública muy cuidada, podría estar considerando opciones legales para limpiar su nombre y lo que para Adrián era solo un juego dentro de la casa, podría traducirse en una batalla legal afuera. Razón por la cual, la abogada Marcela Torres ya dejó claro que este tipo de comentarios podrían ser considerados difamación y no son cosa de risa, ni siquiera en un reality. Pero como Adrián se siente el maestro del juego, no midió las consecuencias de sus palabras y ahora con la posibilidad de una demanda real sobre la mesa, se da cuenta de que quizá no es tan intocable como pensaba, pues su tono burlón y despreocupado ha dado paso a un visible nerviosismo. Y no es para menos, porque una cosa es hablar desde la comodidad de un programa de televisión y otra muy diferente enfrentar las consecuencias en la vida real. Evidentemente, el influencer ha intentado quitarle importancia al asunto, pero sus intentos de hacerse el fuerte no convencen a nadie y se dice que ya se ha comunicado con su abogado para que revise sus declaraciones al detalle, buscando cualquier laguna legal que lo libre de una posible demanda. Pero como dice en el que mucho habla, mucho se equivoca y en este caso parece que el influencer podría haber hablado de más. No obstante, Arad de la Torre no es el único que podría llevar a Adrián a los tribunales, ya que Galamontes, otra de las víctimas de sus desatinados comentarios, también tendría razones para demandarlo. La madre de Galamontes, Crista Montes, ha dejado claro que no tomará a la ligera las amenazas e insinuaciones que Marcelo ha lanzado en contra de su hija. Todo esto pone en duda la estrategia de Adrián dentro del juego, ya que ahora parece estar atrapado en su propia red de comentarios venenosos. Y lo que empezó como un simple reality show podría terminar en un auténtico drama legal, en donde el originario de Monterrey tendrá que aprender la lección a la mala. Desde luego, esta no es la primera vez que Adrián Marcelo agrede a uno de sus compañeros. Recordemos que anteriormente arremetió contra Galamontes, acusándola de fingir depresión, un comentario que desató una ola de críticas en su contra. Además, no dudó en hacer sentir mal a Brigitte Bozzo con sus palabras, demostrando que su estrategia siempre ha sido a atacar sin medir las consecuencias. Indiscutiblemente, Adrián Marcelo ha demostrado ser el clásico personaje que se siente valiente cuando tiene un micrófono frente a él, pero que tiembla ante la posibilidad de enfrentar las consecuencias de sus palabras. Así que quizás sea hora de que aprenda que no todo se resuelve con carisma y que en la vida real, los actos tienen consecuencias, ya que podría estar a punto de recibir una lección que no olvidará. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote. ¡Gracias!